Nos mató la soledad Me estás mirando al corazón Porque el color rojo es parte de la discusión Si la luna no llega me paraliza Noches negra sin sonrisa Con el esqueleto de la soledad Nos falta poco para salir de la humildad Ya no llores por favor No, 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 no Y si aún hay ron para ahogar las penas Y si aún hay luz para encender las velas Y poderte recordar Después me quitó la soledad Me estás mirando al corazón La silueta de tu sonrisa me lo ha dicho Y hay tantos poemas sin escribir Calaveras negras sin decir Y si aún hay ron para ahogar las penas Y si aún hay luz para encender las velas Y poderte recordar El tiempo me quitó la soledad Y si aún hay ron para ahogar las penas Y si aún hay luz para encender las velas Y poderte recordar Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Y si aún hay luz para encender las velas Toma todo el solero Toma todo el solero